Señor Galé, soy Jeff Peterson, de la Embajada de Estados Unidos en Patna. Le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la India con llegada hasta Kirat. Solo podemos aceptar su asado de ciudadano estadounidense, pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí. Además, debo aconsejarle que no viaje a Kirat. Hay un aviso de seguridad. No tenemos presencia diplomática oficial en Kirat y en vista de esto y otras amenazas a la seguridad, con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal Iswari Gale, tendrá que llevar con ustedes vuestra corte de la falla fría. Eh, pasaporte. Pues mira, deja que hable yo. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Nunca supe de que iba Pero ahora lo vas a saber rápido Y cuando pase esto te lo digo Voy a poner la carga del móvil Las órdenes eran muy claras Parad El autobús Sí, parad El autobús No disparéis al autobús Escojo con cuidado mis palabras Parad Disparad Parad Disparad Esas palabras te suenan igual Todo se complicó Disculpa, no te he oído ¿Qué has dicho? La cosa se complicó Odio cuando las cosas se me salen de madre Está claro No me tienes una puta cosa que hacer Y no fuiste capaz Y tengo sangre en los putos zapatos Al menos hay un aspecto positivo No la has cagado completamente No la has cagado completamente Levanta Reconocería esos ojos en cualquier parte Lo siento muchísimo Se suponía que esto sería Bueno, diferente Te esperamos Para la fiesta Pero no sé cómo te llamas ¿Quién es este? ¿No? Tu acompañante Fuerte y silencioso Me gusta Siento Enormemente todo lo que ha pasado Se suponía que sería muy sencillo Pero ya sabes Si le das Si le das de comer a los monos Se tiran mierda unos a otros ¿Puedes sostener esto? Solo un momentito Quiero... Hacer una foto Mira al pajarito Muy bien, eso es Genial No te preocupes por nada, chico Pronto todo terminará Y nos embarcaremos en nuestra aventura Te he hecho Un hueco para ti en mi agenda Tú... Y yo... Vamos a liar una buena Y así empieza No entiendo nada Ahora te explico Pienas y lamentos Pero... Conociéndote Seguro que escondes algún lugar oscuro Donde los secretos fluyen como la sangre ¡Ja, ja, ja, ja! Tu sonrisa irónica te traiciona, The Flur Bueno, quítale la puta bolsa de una vez De nuevo, siento mucho lo que pasó antes Esto... Es más parecido a lo que tenía en mente Borrón y cuenta nueva AJ Galle, nuestro invitado de honor Paul, nuestro cortés anfitrión Y el pequeño mono... Cuyo nombre aún no conozco Y por supuesto yo, Pei Ganmin De verdad, no te acuerdas de mí, ¿no? ¿Tu madre nunca te habló de mí? ¿Nunca me mencionó? Ah... Haremos que eso cambie Paul, efectivo Eh... ¿Cuánto necesitas? Todo Gracias Aquí está Vale ¿Qué tal esta... Con la sonrisa? Eres tú Soy yo Aunque ya no estoy tan seguro Pero tu madre... Tu madre, por otra parte... Ella... Me entendía Me conocía como nadie Mmm... Cuántos recuerdos La última vez que vi a Ishwari fue... Hace diez años Me dijo que me amaba Típico de las mujeres Pueden decirte que te aman Y decirlo en serio Pero... Los hombres... Solo amamos en retrospectiva Cuando la distancia... Ya es enorme ¿Sabes? Cuando tu madre huyó a los Estados Unidos Contigo en su regazo Yo... Me sentí culpable Pero luego vi... Que la culpa no fue... Mía... Fue de la puta senda dorada Esos putos terroristas... Lo estropean todo Como en la cena ¿No te han enseñado que mandar mensajes en la mesa está feo? Veamos... Dame el teléfono ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Galle Te va a gustar esto Ayuda Un mensaje... ¿De ayuda? No se pide ayuda por SNS Se hace a gritos Vamos, vas a pedirlo a gritos Lo haces bien, allá vamos Se trata fatal de la cabeza ¡Sí! No se pide ayuda A gritos Vamos Ayuda Patético No pídelo a gritos ¡Socorro! ¡Hazlo en serio, chico! ¡Socorro! 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 Shhh, 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 shhh Escuchemos Nada Creo que no vendrán a por ti, amiguito Jajaja Jajaja Averiguad lo que sabe Terroristas, ¿verdad? Bueno Por favor Quédate aquí Disfruta el pastel de cangrejo No te muevas Vuelvo Enseguida Yuma Debemos hablar Vale, ahora te cuento Hay... Dos finales Uno tarda 15 minutos Y otro tarda no sé cuántas horas Un final literalmente es quedarte aquí ¿Sabes? Tú te quedas aquí Y te encuentro la historia Básicamente Él es el padre El auténtico padre Pero Aún no lo sabemos Yo sí lo sé Porque, coño El Far Cry sí que me lo pasé en su día Y bueno Ya aprovecho Y me cojo el dinero Vale Y... Esa la... ¿Qué coño? Y es eso básicamente Que... Es su padre Y si nos hubiésemos quedado ahí Simplemente... Lo que... Lo que pasa Es que... Nos cuenta... Lo que pasó en su día Podemos dejar a... A su madre Donde realmente hay que dejarla Y... Ya está, finaliza el juego Los créditos Pero... No quiero esperar tanto Y... ¿Y por qué está tan mal de la cabeza? Es un dictador Eh... El nombre... No... No lo pillas Que el nombre... Misteriosamente... Es muy parecido A... Otro... Que si existe... Por Corea Ya sabes... Joder... Vamos a ver... Vamos a ver... Bien... Sabes que... No puedes dejar... ¿Verdad? De hecho... Vamos a recapitular... Porque... Quiero que sepas... Exactamente... Lo que quiero... A ver... Tienes... La menor idea... De por qué... Estarás aquí... Pero... Si... Es el sol de no estar... Siente braza... Un tipo malo... Y yo uno bueno... Así que... No quiero hacer el te daño... Quiero escucharte... Han seguido el dicen... Que se me da fenomenal escuchar... Así que... Si me dices que... Venga... Ay... AJ Gale... Mi nombre es Zaval... Estoy con la senda dorada... ¿Senda dorada? Somos amigos... Conocí a tu padre... Hemos venido a rescatarte... Hijo de Mohan... ¿Y Darpan? ¿Qué? Eres nuestra prioridad... Hay que sacarte de aquí... Y ponerte a salvo a toda costa... Darpan lo entendería... No te alejes... Por el parado... Por el parado... Por el parado... ¡No te alejes! Sabes que estamos aquí... La puerta... Ya... AJ... Cuando se abran las puertas... Agacha la cabeza... Y corre hacia el camión... Muevete tan rápido como puedas... ¿Entendido? Vale... Sí... ¿Entendido? Una... Dos... ¡Tres! Venga, como si se sale, seguimos corriendo de una casa a putas, corre. ¡Ponedlo a salvo! ¡Vamos! ¡Los cubriré! ¡Hola! ¿Pero qué? Encontrarás un arma bajo el salpicadero. ¡Úsala! ¡Eh! ¡Eh! ¿Estamos a salvo? Probablemente no. ¡A tu derecha! ¡Que les dispares! ¡Eso hago! Tengo que bajar la sensibilidad. ¿Ah que sí? ¡Ese es un RPG! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Qué mus... ¡Hostia! ¡Eso es un RPG! ¡Eso es un RPG! ¡Eso es un RPG! Joder, el conductor ha muerto Vale, escúchame, mira alrededor Deberías ver una torre cerca Necesito que llegues hasta ella Voy hacia allí para capturarla Debo ir a la torre Vale Puedes hacerlo, AJ A ver, me va a poner comodo ¿Por qué puedes pensar que estoy escondido? Vale, sal No te haremos daño, te lo prometo No Solo queremos hablar contigo Sal, no te pasará nada Todo esto no ha sido más que un gran malentendido Sal de ahí y lo solucionaremos No tiene por qué ser así No hace falta que te escondas Cuanto más tiempo te escondas Más nos enfadaremos Vale Eso es lo que va a hacer Va a bajar la sensibilidad Porque ya te digo Se mueve ahí muy rápido esto Mejor Me ve, no 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 me ve Cucoo Vale ¿Son ciegos o idiotas? Un poco latos También te digo Este es el tutorial Ese por ejemplo Me ha visto Que cuerpo ¿Voy con sigilo o no voy con sigilo? Tira para adelante ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo tirar con sigilo para adelante Y sin sigilo Sí No lo tomaré como un... El sigilo no Buscar 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 Cebos Vale No loター No, lo之後 Una cabra Si, si Hoy vemos tacos ¿Dónde te escondes, cobarde? ¿Dónde están? Sí, me has visto, pero ya es demasiado tarde ¿Eso qué quiere decir? Yo te he alimentado Vale Ahora una cosa que no he pensado ¿Cómo coño bajo? Venga, hasta luego Ahí hay un animal Vale Vale ¿Ves? Esto es lo que yo quería Lo mejor es el rock Son los de Pimpa Lo mejor es el mundo Me cogía unos horas No, 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 no Es lo que va a hacer Es lo que va a hacer Eso Está bien Estad atentos Voy arriba Tenemos una dirección general Encontrando ¡Incontrando! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y buscarlos Encontraré a este tipo Y le enseñaré que matar soldados está muy mal Una recompensa para el hombre que lo encuentre Dime Mátalos Es lo que está haciendo Hola Creo que eso lo queda a ese Lo tiene más cerca de lo que pienso Cuco Qué pena De verdad Me das tanta pena Vale Lo soltaría Pero es que me va a matar A este también lo he matado con esto Eso con la vida que tengo Me revienta Es precioso Sí, la verdad es que es bonito de cojones Pero es comprensible que no lo suelte Hostia Ponte un pez Vale, tengo que ir para allá Así que tengo que ir por aquí No pasa nada Mucho Espero que no me guarde rencor Por lo del pastel de cangrejo Sé que no a todos les gusta No Soy más de carne Gracias, tío Hola, cabrita Menú mejor No vuelvo a secuestrar a otro puto cocinero de la tele Es que, ¿qué te esperas? Seguramente Seguramente no eres ni de calidad Así me quiere el hijo de puta Ese mismo es el leopardo Yo se los daría Creo que tengo que saltar Sí Pero posiblemente Sería el último que hiciese Y no es plan No es plan ¿Qué? Hola Gracias Si no hacen la tele es un caca Todo el mundo lo sabe Hola Gracias Joder, si tú supieras Luego es súper bonito este juego Es súper bonito Hola Sí Gracias No sé Sí ¿Cuántos padres tiene el chaval? El auténtico, auténtico es el otro Solo que La madre se fue Con el otro Que es este Que maja Oye venga adiós esto no lo quería donde y si mueres que pasa pues que continúo un poquito más adelante a ver qué me está pareciendo que iría por ahora ya me han intentado matar he conocido a otro padre me han invitado a tarta de cangrejo no me gusta la tarta de cangrejo me había llevado me ha comido una tormenta de nieve de puta madre eso es bueno el prólogo completado kirat sube a los campanarios de kirat y libéralos para revelar el mapa vamos como como en todos los putos farcry básicamente sí como me habéis encontrado tú muy listo en la avalancha te pones arriba claro para ver las vistas tienes suerte estábamos en la zona cuando llegó el mensaje de tarpan pues hemos llegado bienvenido a vanapur sede de la senda dorada ¿quién es este? ¿y tarpan? no ha sobrevivido este es Seiji Kale hijo de Mohan explícame una cosa ¿tarpan ha muerto? ¿y esto es lo que traes? no tengo nada que ver con este lo que sea solo quiero encontrar a la hispana estamos en mitad de una maldita guerra no tenemos tiempo para turistas ¿qué se supone que debía hacer? ¿dejarlo allí? sí lo siento hermano la mitad es susceptible hablaré con ella en cuanto a la hismana pienso que podría ser un templo o un altar en ese caso está en el norte el norte es territorio enemigo y no podemos llevarte de momento si me hubiese quedado con la tarta de cangrejos sí búscame cuando estés listo vale tendré dinero para comprarme algo tiene dos padres y un hermano y muchos hermanos todos estos son mis hermanos a ver a mi marido le encanta correr solía hacer ropa para toda la familia ahora hace los uniformes de la senda dorada oh vale no me importa esto que es a ver te quita de la puta puerta por favor gracias además me cago en tu cruce señor gracias mira lo que me trae el viento ponte cómodo echa un vistazo a ver tu segundo padre es un poco puto lo es coño descuento compra y personaliza vende objetos son un total de compresas ¿por qué coño tengo compresas? vale jeringuilla de curación chaleco antibalas una me las dejas a ver 60.000 tengo que ahorrar hola señor joder dadle porcina y apagad esa puta radio los proyectos que llevarían el crecimiento ¿qué le ha pasado? se cayó veigan acapar a la radio y tenemos que soportar sus chorradas no hay quien lo aguante le dije que escalara el viejo campanario controlara los transmisores e interceptase la transmisión pero puedo hacerlo así se habla hermano no hay vigilancia pero es una escalada difícil prométeme que no te caerás lo prometo no lo haré y a tomar porcul pues vamos para allá plantas no me caeré ahora hago esto también cuenta no no cuenta pues vamos para atrás vale 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 conduce solo mola ¿por qué no cogiste lo otro? porque el juego me decía que usase la tirolina porque he saltado y el objetivo seguía siendo en el mismo sitio la tirolina vaya por Dios eso suena gente ah vale eso es lo que sonaba aquí hay una pistola ah vale no puedo coger un segundo arma vale vale una polla que no había peña sabes supuestamente no te que todo está libre ya y que no hay peligro ya acabo de ver a uno ah no que la luz que la luz de peña nos aluminia a todos a ver a continuación un mensaje de ministerio de asuntos públicos y armonía social advertencia de seguridad paga min desea recordaros que las campaneras de criat han sido clausulares de forma oficial esta peligrosa ruina se amenaza en la seguridad y bienestar de todos el rey min en su benevolencia ha tenido la amabilidad de asignar tropas del ejército real en las torres para asegurar la seguridad de los leales súbditos que la luz de paga nos ilumine a todos el ministerio de asuntos públicos y armonía social una polla que tío te abres vale ven este mensaje es cortesía del ministerio de asuntos públicos y armonía social las reuniones sociales son bienvenidas siempre que cumplen las recomendaciones marcadas por vegan min estos estándares son por vuestro bien y están diseñados para fomentar una sociedad segura y armonía vale vale tío me tienen hasta la polla que la luz de pincel nos ilumine a todos la luz como macaco de asam esto lo han cambiado yo la última vez que lo jugué no se ve así están subiendo supuestamente que dice te digo yo que camino me pillan asistencia requerida asistencia requerida de inmediato no pe venga voy a intentarlo aquí no hay nadie que se llame así demasiado tarde y tú quién eres un momento vale sé quién eres soy gopal de la senda dorada nos vendría bien tu ayuda mi unidad entrega suministros a la causa pero escasea el personal el ejército real está reabasteciendo tropas en la zona te envío las coordenadas de los puntos de entrega recoge los paquetes antes de que el ejército se haga con ellos que hay en los paquetes yo no sé solo soy el mensajero vale voy a por tus cosas no sé ni escribir no pasa nada tengo el primer paquete genial falta uno buena suerte tan tan cerca que en verdad me sale rentable ir andando joder está todo lleno de plantas hola no me tranquilo no quiero hacerte daño hijo de puta me vas a hacerte hacerte daño venga hasta luego a lobos fantástico entregalos en esta ubicación lo antes posible gracias a lobos no hago daño yo mierda cuidado 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 perdón solo quiero una puta aquí puta madre Pero a búhos sí No, a búhos tampoco Eso ha sido por no matar al... Al lobo Vale, y ahora que voy más tranquilo Sin que nada me haga puto daño Vámonos Ah, ¿ves? Ahora sí hay tiempo Antes se me había bugueado o algo, ¿sabes? A ver Eso digo ahora, no, eh Joder, a ver Pero aquel día tampoco fue... Vale, ¿dónde coño hay? Oh, venga ya, tío Joder Joder No puedo dejar entrar a nadie Coño Voy a necesitar toda la piel posible Puedo mejorar algo Aquí no era Aquí, sí Pobrecito Me están matando a mí Dope el de Sambar Sambar Pero es lo necesario Vale El tigre o el elefante Vamos a ver qué me sale Saquea un enemigo al realizar cualquier eliminación Eliminación y lanzamiento de cuchillo Esto que me da Vida 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 Más o menos Esto también lo contaría como vida Menos daño Y puedo montar elefantes Reparaciones Reparaciones Movimiento Velocidad Saqueo Eliminación Y eliminación Es que me molaría tener esto a tope antes de hacer nada Pero Esto también es muy necesario Vale Vale Ya puedo comprarme El El arco ¿Me puedo traer otra puerta para allá, no? Sí Ay Vale Me gusta porque Aquí tarda medianamente poco en cargar ¿Sabes? No como En el otro juego En el de zombie Que tarda Milenio en cargar Zonas A ver Aquí está la cama Esto es ¿Puedo comprar desde aquí? Vale Yo ya tengo Vivan los arcos Tú verás Piel de lobo tibetano Me va a tocar matar lobos Porque sí que quiero tener eso Sí o sí Nada Voy a hacerme primero La historia Y después de la historia Me mejoro todo Y voy haciendo todo poco a poco Y ya está Al menos me va a hacer el principio ¿Sabes? Y luego ya voy mejorando todo Sabal dice que no debería hacer esto Te estoy enseñando a que te proteja Ay Soy amiga Esta es Bada Hola Sigue Bada Oye Antes no reaccioné muy bien Estamos en guerra El goteo de bajas es constante El trabajo se acumula ¿Hay algo que pueda hacer? No soy un soldado Pero quiero ayudar Sí Claro Hay una granja No muy lejos de aquí La lleva a Canaan Pero es vieja Y le vendría bien tu ayuda Con las fieras salvajes No debes dañar las pieles Así que usa esto Bada Me estás jodiendo, ¿no? Me estás diciendo Que me compré un arco Muy bien ¿Para que me des un arco? Tío, pues espérate Voy a mi casa Pues ya que estoy Prefiero mi arco ¿Sabes? Ya lo estoy Prefiero mi arco Que es bastante mejor En todo Ahora sí Vamos para allá Conducción automática Esto es la polla Te lo juro Esto yo no lo había visto Esto es mi vida Te lo digo Que vaya re... Vale, sí Sí Y así puedo leer Putísima madre Pitch place Me envía a Mita Dijo que podrías tener Problemas Con las fieras Creo que no sabe A Mita No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Los lobos son un problema frecuente En la granja de Canan Ha matado varios Pero este año Son muy agresivos Y estoy preocupada por ella Hay una guarida cerca Haz una batida Creo que Canan Tiene suministros Cerca de su granja Que puedes usar Mi casa de oración Incluso a ellos Le dejaré venir A la montaña sagrada Para que disfruten De mi casa de oración Sus ofensas quemadas Ofrendas quemaduras La oficia será aceptada En mi altar Porque mi hogar Será una casa de oración Para todos Mis puertas están siempre abiertas Y todos los hijos del señor Son bienvenidos En el campo De entrenamiento De la senda dorada Vale Problemas con las fieras Problemas con la bebida ¡Exacto! ¿Qué es lo que tiene esta mujer? Pecañín No es personal Yo quiero que lo sepas Si por mi fuera Te dejaría vivir Todo el mundo aquí Lo sabe Lo siento Esto me duele más a mi Que a ti Hazme caso Piel de lobo Tibetano Bueno Al menos me voy a poder hacer Aquí hay algo Para saquear Te dolió más a ti Que a él Sí Tío Tío Pero si son lobitos Son todos felices Comiendo cerditos Viejas Drogaditas No Alcohólicas Dejarlos Pero si son poquitos Encima Solo hay uno Mira Él es feliz Y si vamos para allí Y nos cargamos a la vieja Todavía es opción Destruye el agua Y encima hay que destruirla ¿Sabes? O sea Vamos a ser cabrones Vale ¿Vas a marcar el otro? Está dando Lo dicho Me duele más a mí Que a ti Tranquilo No sufras Mierda Lobito ¿Sabes? Ese lobo es más alto que yo Mira Al menos Es de una ¿Sabes? Y no sufren Pero te lo juro Hostias Un momento ¿Y por qué coño hay un lobo muerto? Este lobo No lo he matado yo ¿Eh? Bolsa casi llena Creación Ya está ¿Ves? Yo también tengo que matar cerdos Hablando de cerdos ¿Ves? Eso ya no me da tanta pena Bolsa casi llena ¿Cómo coño tengo la bolsa? Me voy a cenar Vete a cenar ¿Cómo coño sé Cómo tengo la bolsa? Que aproveche Por cierto Por cierto Bolsa Sunbar Luego voy a por Sunbars Lo siento No hay personal Vale Tiene de sobre para sus pinturas Tanka ¿Perdona, Tanka? Esta trata sobre la vida de un gurú Esta es sobre el demonio Yalun Esta otra es sobre la diosa Kira Y esa es sobre Madra La próxima Tarun Matara Tarun Matara es una diosa viviente Según dice Sabal No es vida para una niña Trist historia Ya te enseñaremos a sacar provecho a esto Ya me he creado 3 o 4 ¿No te parece increíble? Longinus está un tanto zumbado Pero si quieres armas hay que hablar con él Actualizaré tu mapa ¿En serio? ¿Quién escribe eso? Deber ser agotador Escribir miles de frases sobre la misma mierda De distintas formas Una y otra vez La vida es genial La vida es maravilloso Para que podáis escuchar mi linda voz Este tío está sencillamente liberándolas Para que vuestro chico Rabiray Rana Consiga ser el DJ número 1 en todo Kira Me parece genial Hacia un lado Ryan Seacrest Rabiray Rana te va a quitar el puesto Ahora escuchemos más música Puedo jugar contigo Estoy en una campaña offline ahora mismo la verdad O sea he iniciado y todo offline Simplemente estoy haciendo directo para pasarme la historia Y llevo haciendo esto con más de una historia Simplemente Vale Cabrón es la que está liando aquí dentro Bueno ahí fuera Soy Longinus Y tú Tú eres AJ Bienvenido a mi iglesia Lejos de la iglesia ¿Dónde vende esas armas? Por supuesto Los mansos heredarán la tierra amigo Solo necesitan un buen arsenal Apocalipsis 5.5 Es la lectura más estimulante Entonces uno de los ancianos me dijo No llores Mira el león de la tribu de Judá La raíz de David que ha vencido Para abrir el libro y sus siete sellos Es el salvador Nuestro salvador ha vuelto convertido en un león Un guerrero Así que me puse a pensar Cuando el Hijo de Dios renazca ¿Qué arma usará? ¿Qué? Cuando Cristo regrese para romper los siete sellos y dar comienzo al rapto Lo hará en forma de león Sí Y un león Necesita dientes ¿Qué arma elegiría Jesús? Deuteronomio 32-47 Porque no os esco sabana Mas es vuestra vida O quizá Proverbios 19-11 La cordura del hombre Detiene su furor ¿De qué estás hablando? Un soldado sabe Un soldado Siempre sabe Porque hemos visto el rapto Y sobrevivimos Necesitas armas para hacer bien tu trabajo Porque cada arma es Una Biblia Cada bala es Un sermón Y por cada torre de radio Que liberes de las mentiras de Paygan Te daré algo Ah, vale Un premio Es la voluntad de Dios Por supuesto Toma Esto Es por la primera Están atacando Vanapur Necesitamos combatientes Sabal ¿Qué ocurre? Nos están atacando Alérgates Y entonces el testigo Pida al mundo entero Y proclamad El evangelio A toda la creación No podéis ir a la tienda Para comprar munición personal Vale Ojalá pudieses recordar los viejos tiempos AJ Tu madre y yo Y tú en sus brazos Días inolvidables Ella nunca había sido tan feliz Y puedo decir lo mismo de mí Teníamos grandes planes No solo para nuestra pequeña familia También para Kirat No siempre fue así Hecho de menos esos días Pero es demasiado tarde Lo intenté De verdad Este sitio es una ruina No te dejes arrastrar por él AJ No te envío usuario Aquí para esto Bueno Realmente este juego Es una puta movida Coño Vale Estoy aquí Dime qué hago ¡Mierda! Agacha la cabeza Y salva a quien puedas No estoy lejos Llegaré enseguida con ayuda ¡Mierda! 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 Yo me he esperado un poco más de sigilo, pero bueno. ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Tío, que no muere! ¡Hijo de puta! ¿Dónde? ¿Dónde caéis? No subas, no subas. ¡Ahí! Vale, ¿eh? Me esperaba menos gente. ¿Para vosotros? ¡Otro, joder! ¡Hombre, me podrían hacer un favor puta madre y es! Gracias. Vale. Sinceramente, si me tengo que liberar de mi arma, paso. No, 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 que me equivoqué el botón. Veo soldados que se dirigen a la paca comunitaria. Es donde metimos a Badra. AJ, sácala de ahí. ¡Toc, toc! Tú también. ¿Dónde? Que me cago a la puta. Vale. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No puedo tener nada, unicas, munición, mapas... Vale. Me necesitan en Banapur, y Amita está centrada en el puesto. Así que está en tus manos el ayudar con los rehenes. Sé que es mucho pedir, pero debemos rescatarlos antes de recuperar el puesto. Pero Amita dijo... El puesto es importante, pero la mayor prioridad deberían ser las vidas de los rehenes. Sí. El pueblo de Kirat depende de la protección de la senda dorada. No podemos defraudarles. Rescata a los rehenes, hermano. Pues dime dónde coño están los rehenes. Vale. Tomo nota un momento. Por cierto, en este juego, ¿hay alguna forma de guardar objetos en algún lado? Casi he hecho. Porque sería más fácil guardar cosas que tener que vender todo. No, no, no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí me sale la línea, ¿sabes? Tío, tengo reventado el mando. Y no veas. A ver, bolsa. ¿Qué necesito? Piel de Sambar. Pues espérate. Prefiero obtener una bolsa más grande tú. ¿Por qué? A ver. Fíjate. Y ya está Nosotros sabéis el meme este Que ha salido con el Red Dead De Cuando no vas a cazar Y aparecen un montón de animales Cuando vas a cazar Y no hay nada A mi no me jodas Eso no es lo que estaba buscando Eso de una flecha no muere ni de coño ¿Verdad? Había que intentarlo Con un francotredor a lo mejor Pero bueno Ya que estamos Andando a... Oh, vale, vale, vale En fin Ya volveré luego Pues nada Lo dicho Si es que Antes lo digo Antes pase A ver Habilidades Lo dicho No 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 Tío Esto está todo lleno de águilas ¿Habes? Esta águila va a atacar ¿What? Pero si te da en tu pecho, cabrón A ver Te estoy apuntando Al abdomen Tío Vale Como un bichito tan tocho Poder aguantar Tanto Hay uno que bueno No sé Hay una flecha que no sé dónde coño ha ido Que sé que no le he dado Pero tío A ver No puedo bajar por aquí Derectamente Sí Hola Creo que necesitaba pieles de tapir Para una cosa Luego más tarde Really? Tapir Tapir No Ahora voy a por ti Espérate Siempre se me olvida Que es en el centro No es la primera Que esto no es Far Cry 3 Esto no es Far Cry 3 Esto no es Far Cry 3 Qué bonito Que bonito Venga ya No soy ningún aprovechado Pero gracias por el coche Vale ¿Cuánto lo guardas y salvas al menos dos rehenes? Fácil Creo Hay cuatro y necesito dos Ahí hay uno, dos Tres Vale, castígala Vale Será mejor que vayas ¿Ves? Y así de fácil Quítanme AJ, soy Yamita Sé que Sabal te ha puesto a rescatar rehenes en vez de recuperar el puesto No pasa nada Eres nuevo y Sabal puede ser muy convincente Yo solo quería ayudar Y te lo agradezco Pero tienes que ver el conjunto Ya estaba haciendo preparativos para ocuparnos del puesto Y ahora debo reasignar a mis guerreros para que protejan a los rehenes que has rescatado ¿Que los protejan de qué? De Deplur ¿No le gusta perder a sus juguetes? ¿No lo ves AJ? Había un plan que se ha desmoronado Pasará un tiempo hasta que Deplur se olvide de esto Mientras tanto los soldados enemigos de ese puesto tendrán tiempo para atrincherarse No, si lo evito AJ, atacar tú solo ese puesto es un suicidio Hostia ¿Cómo sabe que me la va a soplar totalmente lo que diga? Ah, es verdad Es un Far Cry A ver Me molaría Tener otra cosa que no sea una puta Scorpion Pero bueno 4 Vale A mi también Hostia, espérate Vamos a vender toda la mierda este ya Ya que estoy Venga No te necesito a ti Coño Perfecto Me la sopla Tengo putas ganas de potar ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Coño A ver A ver La puta mierda que ha hecho mi padre No estaba buena O que ha hecho algo Bastante Poco Ético Despeja el puesto iki Vamos aHer Tengo la Tengo la Tengo la Y Tengo la Tengo la Atún de lata, lechuga, zanahoria, rallada y mayonesa. Mira, solo por la... ¡Se libre, pequeño! A mí me han pedido que libere esto, pero no como. No he detectado, joder. La zanahoria se mezcló con la mayonesa. Que como no he escurrido la lechuga en la zanahoria... A mí es que ya de por sí no me gusta la mayonesa. No escuchas, AJ, pero debo admitir que hoy lo has hecho bien. Gracias. Creo que he hecho lo correcto. Tu madre estaría orgullosa. ¿Quieres llegar a... ¿Cómo se llama? ¿Laxmana? Conseguirlo no será fácil. Perdimos el norte a manos de Min hace años y en el sur seguimos aguantando. Le prometí que llevaría allí sus cenizas. Fue su última voluntad. El agua con mayonesa. Tu madre sabía lo que sucedería en cuanto aparecieses por Kirat. La torta casi cruda. Joder, tío. Chicli. Joder, qué asco. Únete a la senda dorada y te prometo que cumplirás con la última voluntad de tu madre. Ya sea esparcir sus cenizas en la Xmana. O lograr algo más grande. Normal. Normal que tenga ganas de votar. ¿De verdad mis padres fundaron la senda dorada? Sí. Su objetivo era liberar a Kirat del régimen de Pagan. Ahora tienes la oportunidad de ayudarnos a terminar lo que empezaron. Solo... Piénsalo, AJ. Bueno, mamá. Parece que me quedó. Jueguen cooperativo. O sea, desbloquea un modo cooperativo para que le intuñe. Visita a Hurt. Busca el icono de la proximidad. También puedes pulsar la táctica y leer la situación. En táctica. Bueno. Vale, eso es la campaña. Esto es el nivel de karma y esto es progreso de personal. ¿Qué me dices? ¿Hago el 100%? ¿Eh? ¿O voy a porciones? Vale. ¿Primero campaña o hago todo esto primero? Esto básicamente me va a servir para hacerme la campaña. Vale. 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 Así luego es más fácil. Vale. A ver. Tapir. Necesito tapir. Aquí hay tapir. Hasta el animal de Targaryen y esas sus peles en el monque. Los animales también descansé. Vale. Después de las nueve no puedo ver el directo. Vale. Ningún problema. Porque no tengo putos que... Coño, a ver. Me los pedí y te daba yo unos. Eh... ¿A qué hora lo dejarás? Seguramente lo deja a las nueve entonces. Porque... Yo qué sé. Contigo tengo más interacción y tal. Y así... Zeno y tal. Qué exagerado. Y eso. Estáis escuchando a Rabi Rey Rana en Radio Kirati Libre. Ya sabéis lo que opino acerca de la gestión del fake admin. En el sentido amplio de la palabra. Los campos de reeducación. Los trabajos forzados. La brutalidad del ejército real. Podría seguir y seguir, pero no tengo tiempo para eso. Vamos a hablar del auténtico crimen que fake admin está cometiendo. ¡Hablo de sus crímenes con la moda! ¡Eres Payton o Payton! Joder, vaya chiste más malo, tío. ¡Mira WhatsApp! Vale, mira WhatsApp. Vale, mira WhatsApp. La mierda de pastilla que tengo que tomar para no potar. Escúchame. Eso... Eso no es sano. Eso no... No tiene pinta de ser sano. Nada. Pero yo es que yo creo que esa pastilla no estaba buena. Pero sí tenía... Tú no me vas a atacar, ¿no? Espero que no. Tú sí que me... Sabía yo que necesitaba tapires. Lo he dicho antes. Márcate. Bueno, voy a partir luego. Vale. Ahora... Rattle. ¿Qué coño es un rattle? ¿Qué coño es un rattle? Vale. Ahora... El águila que ha sudado de mí. Voy. ¿Qué? Tío, pero si no hay nada. Tío, ¿qué coño es un rattle? Tío, ¿qué coño es un rattle? Aquí, Rave y Rey Rana con noticias extraordinarias... A ver. Espero no taparla, pero la senda dorada lleva varias victorias y ha recuperado algunos puestos en poder del ejército real. Menos zonas patrulladas por esos fulanos uniformados de peiganese. A mi entender, algo... Ahora... Estoy pensando en esta palabra. Fulanos. ¿De dónde entra ese nombre? ¿Realmente hubo alguien llamado fulano? Si existido, tiene pinta de haber sido un gilipollas sin quegra, el jefe. Pero, ¿por qué inmortalizar de esta manera a alguien que es un gilipollas? Vamos a ver. Mi hermano Ranjit es un gran gilipollas. Solo lo veo en vacaciones y lo odio con todas mis fuerzas. Pero no es como para hacerlo universal. Me vino un Ranjit uniformado. Parece un ETS. Lo siento, cariño. Me parece que he pillado un Ranjit. Digo... Karma. Completa eventos de karma o haz girar ruedas money para ganar karma. Aumenta el nivel de karma para mejora de aliados a sueldo. Llega niveles de karma más altos para disfrutar los precios reducidos en las tiendas. Eventos karma. Vale. No quiero hacer esto. Quiero coger este. Si hay que ser el puto amo. Me gusta la nueva radio. Si, ¿no? Me gusta la nueva radio. Ay. Soy Rabi Rey Rana desde Radio Kiraz Libre. ¿Sabéis qué? Tengo un asunto que tratar. Chego de acuerdo de la última vez que tuvimos buenas noticias desde el norte de Kiraz. Venga. Tío, tío. Toda la región ha estado bajo el control de Kiraz desde que tengo uso de razón. He citado a Oir que tiene una serie de kulaks donde mantienen a los indeseables. ¿Qué quiere decir indeseable? ¿Qué palabra más útil? Abarca desde el idiota que te cae mal hasta el guerrero que lucha por la libertad para hacerte ir a un sitio mejor. Para mí... Hay muchas cosas indeseables. Las gatas son indeseables. Ojalá nunca tuviese que cagar. De verdad. La comida que tengo que comer aquí no es buena para ir de vientre. También son indeseables las chicas que hablan demasiado. La gente que tiene mal aliento. La gente que habla todo el día de sus hijos. Y no me importa. Para mí, Chortu, es un indeseable. Especialmente porque... Tengo ganas de seguir potando. Pff. Solo estamos nosotros dos. Sinceramente, después de la pastilla que me has dicho... ¿Ves? Se nota mucho cuando pasas de una zona a la otra. Vaya. Vaya. Yo he hecho lo mío. Me encanta la radio. Un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Interferir en operaciones del Ejército Real será castigado con la muerte. Aquellos culpables de actos insurgentes se enfrentarán a un juicio sumarísimo y a la ejecución. Recordad, el Ejército Real... ¡Amigüe! ¡Solver! 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 A continuación, un anuncio del Ministerio de Protección Interior. A continuación, un anuncio del Ministerio de Protección Interior. A continuación, un anuncio del Ministerio de Protección Interior. A continuación, un anuncio del Ministerio de Protección Interior. A continuación, un anuncio del Ministerio de Protección Interior. A continuación, un anuncio del Ministerio de Protección Interior. A continuación, un anuncio del Ministerio de Protección Interior. 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 Zumitos no, zarlopas si Que vehiculo Joder, yo me queria salir en mitad del bol La mejor cactus del mundo Exacto Un elefante Sigo botando, joder tío Para la mierda eh Joder Prefiero mandarlo cuando no tenían prisiones Prefiero no hacer preguntas, es mas seguro Pero que el reina prefiero que hacemos Mierda No Coño Me cago en tu puta madre Tío, pero muérete eh cabrón Bueno Bueno No 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 lo que no te vea vale es como le estoy escuchando todo el rato y es como va que lo que lo pilló es que si que quieres que vaya a tratar que la plaga en su cuerpo y abandonó el lugar sin ser detectado vale este juego había perañas bueno solo hay una forma de comprobarlo bueno ya sea quien busca al menos qué manera de respirar es esa una muy eficaz me vas a dejar no te de la vuelta no te de la vuelta no te de la vuelta oh tiburones Bombayas Pues ya sé por dónde No escapar Vale A tocar ir a la siguiente, ¿verdad? Aquí está Pierce Pero yo lo que necesito es La mierda que he matado antes Que no sé qué es Un Rattel Que antes me he encontrado otro Antes de saber que necesitaba Rattel Ahora que sé lo que hay aquí dentro No me hace mucha gracia Jode Corre Si te sirve de consuelo Eres bueno en eso Gracias Corre Tío que me he bloqueado Coño Mira os ayudo He hecho mucho Toma ¿Tú estás bien? ¿Qué? Dime De nada Sí También munición Hay pobreza No entiendo por qué Yo tampoco Tengo si... Cuando te quedas sin jeringuilla ¿Ves? Necesito encontrar Completo un encargo de Skull... Vale Siguiente va a ser esto Necesito hacer un camión Ha llegado La ira de Pagan Busca en el mapa Convoys Enemigos Filtrar Lo que necesito Es Esto Esto es lo que necesito Vale Hace un camión Estoy buscando un camión No 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 Tibetano Ah O sea Si voy buscando así También me sale No No me sale Juega en el cooperativo Para igualar Debilita Debilita La fortaleza Completada La misión De campaña Produciona Grandes Cantidades De exp 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 Vale Pues voy para acá Que me va a salir más rentable ¿Ves? Ahí Esto Esto Básicamente Venta rápida Tío 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 pero Hay ahí hay un Con toda su Polla ¿Sabes? Ven para acá ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Qué? A ver Es que también te digo Ahí que ese es un normal Para venir Solos Tú suicidas ¿Sabes? Vale A ver En algún camino Me tengo que contra Alguno Digo yo Lo dejo Viajando Automáticamente Y así me puedo fijar Mejor en todo Una polla ¿No tiene ruedas El coche de delante? Tío ¿En serio? Hacia El remoto Lo que tú Me quitaría De ahí Él es listo No me seáis A continuación Un mensaje Del ministerio De asuntos Públicos Y armonía Social Interferir En operaciones Del ejército Real Será castigado Con la muerte Aquellos Culpables De actos Insurgentes Se enfrentarán A un juicio Sumarísimo Y a la ejecución Lo normal El ejército Real Es la primera línea Defensiva De Kirat Contra terroristas Y forajidos Que la luz De feina Os ilumine a todos ¿Qué es lo que se hace? Hola ¿Qué coño haces? Lo sé Tío ¿Por qué sois así? ¿Qué os ha hecho el pobre hombre? A ver Señora, tranquila Solo ha venido borracho Seis pieles Seis pieles Seis pieles Vale Estos están a favor de... Son zorros No son zorros ¿Son zorros? No son zorros, ¿no? Perro salvaje ¿Qué coño? Vale Lo parecen Bueno, ya, la verdad es que yo también he dudado Por eso no los he matado más que nada Porque digo, eh Si son zorros Pero luego he pensado y he dicho Un zorro no se te abalanzó encima de así Porque si de repente Que yo sepa Vale, ¿para qué? Que su luz No se ilumine a todos Buen... Bueno... No me jodas, o sea... Te necesito Esperadme Espérate Si yo lo marco, desaparecerá Vamos a comprobarlo Como lo pillo en caza Se tira encima A ver, claro Si lo pillas de caza Si me pillas cazando a mí También me tiro encima Ah, pero... El miembro del ejército real más próximo De la luz de Belga Os ilumine a todos Gilipollas De nada Yo te quiero Lo sabes Vale ¿Dónde coño está mi puto camión? Pues nada ¿Dónde? ¿Dónde? Lerdo, lo estoy viendo ¿Dónde? ¡Hostia! Es verdad Aquí Menos mal ¿Ves? Si es que... No, pero esto no es Pero esto no es lo que estoy buscando, ¿no? ¿O sí? Escolta de un destino, camión, suministro ¿Esto es lo que estoy buscando o no? Escolta armada Vale, pues sí ¡Hola! ¡Coño! Me necesitas en tu vida y lo sabes Sí, porque si no, no encuentro camiones Lo lograste, excelente Vamos, vamos, ya llegamos tarde Hemos reforzado el techo del camión Sube y vámonos Coge la de plur, gobierna con el miedo Le he visto obligar a gente cuerda a cometer los crímenes más horrendos Se ve de un hombre que se unió al ejército real Decía que Min y el ejército eran el futuro de Kirat Vale Parece un accidente en la carretera ¡Oh, hola! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es tu puta madre? ¡Vehiculo enemigo! ¿Dónde? ¡Vehiculo enemigo! Hola Eso no quería hacerlo Ejecutó a su propia familia Por negarse a obedecer el real decreto De cultivar amapola en su granja Reía mientras los sacaba a rastras de casa Para meterles un tiro en la cabeza a cada uno Guay Tío Vale Si sobrevivimos al control, estaremos a salvo Vale Pero yo estoy mejor armado Hola, ¿qué tal? ¡Tu puta! ¿No ha muerto? Ahora sí Tuve que esperar dos días hasta poder regresar en secreto Para enterrar a mi madre, padre y hermana La terrible verdad, amigo mío Es que Kirat no tiene futuro Qué... Positivo Le he visto atropillando a todo el mundo Le he visto atropillando a todo el mundo Dos de salud Dos de salud Esto ya es otra cosa A ver Vale Vale Ahora Del tigre Hay algo que me interese La pota es genial La pota es genial Vale 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 Y todavía no tengo Los rattle esto Bueno Bueno Pues voy a seguir haciendo mi mierda Por aquí Vale A ver Espérate Espérate Los suministros han llegado bien AJ Bien hecho Tendremos que priorizar Armas Armas Estas me las han regalado Ni tan mal Quiero esta Pero también me puedo Vale Vale ¿Quién se lleva qué? Hasta tener más Si necesitas algo más Ya sabes dónde encontrarte Vale Rojo is good Si ya Pero no hay Money money Como para Ir gastando Me encanta El modo No quiero conducir Conduce tú A ver Eh ¿Tú qué eres? Había visto cosas ¿Qué eres? Que te he visto ¿Qué eres? Va a ser que no Oh Eh Tranquís Hasta luego A ver Eso suena A cerdo Sí Pero no busco Un cerdo Aunque realmente No es el sonido Que hace El animal El que busco Si te soy sincero Pero ¿Serán cabrones? Que ¿Por qué suena A que me persiguen? Porque Me están siguiendo No puedo hacer ruido Porque estoy hablando De esto Me encanta Cuando los planes Salen bien Yo no quería Y no voy a coger Y no voy a coger más Piel de perro salvaje Tengo Muchas No voy a coger No es que no Vale Mira como me voy a rendir Tío cabrón Palma Se han tomado en serio lo de refuerzos eh Mira Gracias perrito Ehm Sué Cucoo No te he convencido Acabemos con esto Granada va Si se piensa que estoy detrás Ay Bueno No quería hacerlo con sigilo pero tampoco lo quería hacer tan mal La verdad Cartera casi llena No pasa nada Ahora voy a vender toda la Tengo sueño Pues Aquí no hay pa Ojo por el juego Tiene que morir Pudrirse en los infiernos por lo que ha hecho Vale ¿Puedo guardar? Si Vale Creo que voy cortando esto por aquí ya Osea Tío es que tengo No se puede vender Ah Que no puedo po- Con cartera se refiere a que no puedo llevar más pasta Hombre si quieres que compre armas yo las compro eh Ningún problema Ya también compro esta Compro esta Ya que estoy solo una mano Si, tal cual Mira, es como si estuviésemos en España Pero sin Espérate ¿Ves? Si Si supiese donde están los animales También podría tener Más pasta todavía El doble Hay 32 misiones de campaña 4 Sangrilá Yogi, Rigi Longinus Vale, voy a hacer todos los puestos Tengo que hacer el 100% Y ya está Eres un político Hombre A ver que te crees Tengo que coger toda la pasta Bueno, yo creo que voy a ir cortando por aquí Que ya va haciendo Que ya va haciendo ahora Mañana seguramente Llegamos con la campaña Por la tarde, por la mañana No sé Cuando se pueda Vamos a probar Sip Venga Deu Bueno, antes de nada Guardar y salir Con el No he Gracias.